Cristina Fernández asumió la presidencia pro-témpore del Mercosur. En su primer discurso, instó a profundizar la integración regional y las asociaciones estratégicas con las grandes economías emergentes. Antes, agradeció el apoyo del bloque a la Argentina en su pelea contra los fondos buitre. Después de estar ocho horas secuestrado, liberaron al papá de Carlitos Tevez tras el pago de un rescate de 400.000 pesos. Sergio Berni aseguró que está bien de salud y que buscan a los delincuentes hasta debajo de la cama. Sin resultados a la vista, pasó a cuarto intermedio la reunión de la Misión Argentina con el mediador Daniel Pollack en Nueva York. Jorge Capitanich acordó postergar hasta el 6 de agosto su informe de gestión ante el Senado. Desde hoy corren 10 nuevas formaciones cero kilómetro en el ferrocarril Sarmiento. La Justicia Federal debe resolver la situación del cura Graci por el desvío de fondos de su fundación. Alejandro Sabela le comunicó a Julio Grondona que no seguirá dirigiendo la Selección Nacional de Fútbol.